El barrio Marcelo cuidaba especialmente de los más pobres, de los más débiles, de los más desprotegidos y los cuidaba de la gente abusiva, de la gente poderosa, de la gente que se siente dueña de la sociedad y de la tierra y que no le importa dañar la vida de su prójimo para enriquecerse o para adquirir mayor poder político para adquirir todo lo que ellos quieren. Esto es la consecuencia que él pagó, su lucha por la justicia. Pues por supuesto con llantos, con gritos de justicia, bailes tradicionales. Así fue como al menos 3 mil personas le dieron el último adiós al párroco Marcelo Pérez, quien fue sepultado en su tierra natal en el patio de la iglesia de San Andrés Larrainsar. Durante la ceremonia, ciudadanos recordaron las amenazas que sufrió el sacerdote desde el 2015, las cuales denunció y se agudizaron en el 2021 tras la aparición del grupo El Machete en Panelo. El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, condenó el atentado y recordó que el párroco ayudó a muchas personas sin importarles si eran agradecidos o no. Gracias. 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 Gracias.